Ahora sí, Silvana, nuevamente me da mucho gusto poder platicar contigo. Me gustaría que me comentaras un poquito sobre todo este camino que El Chapo ha recorrido desde que fue concebido hasta que se estrenó y llegó ahora a A&E. Uy, pues mira, fue un proceso largo, arduo y muy lindo. A mí me llamó Camila Jiménez Villa de Univision en ese momento cuando estaban iniciando un estudio independiente dentro de Univision que se llamó Story House y el primer proyecto que querían sacar adelante era El Chapo Guzmán y me llamaron para ver si podía encabezar ese proyecto. Y luego tuvimos esta oportunidad de hacer la coproducción con Netflix. Entonces fue una coproducción Univision Netflix que fue maravilloso porque abrió una cantidad de puertas increíble para el proyecto. El proyecto también tuvo una bendición muy grande de tener una cantidad de gente talentosísima involucrada. Tuvimos, bueno, comenzando por el co-creador de la serie que es Carlos Contreras, que es un escritor mexicano maravilloso. Los directores, los cinematógrafos, los actores, el crew, pues era realmente un privilegio y una suerte porque para sacar una serie de este tamaño y tuvimos la grabación de las tres temporadas todas de corrido. Entonces fue como un rodaje muy grande, como de diez meses. Entonces era, siempre decimos que todos los que participamos en esto tenemos estrés postraumático porque fue un nivel de exigencia muy alto. Pero, nada, tuvo muchos retos. Obviamente era tocar un material muy sensible y entonces con Carlos teníamos mucha atención en cómo poder hacerlo. Primero por qué contar la historia y luego cómo hacerlo de una manera responsable, pero que al mismo tiempo funcionara como una serie de televisión que pudiera generar interés en la audiencia. Entonces fueron un montón de consideraciones, ¿no? El objetivo nosotros determinamos a la larga que era tratar de contar un poco más lo complejo que es el mundo del narcotráfico y cómo en realidad es un negocio internacional y no es tanto, ¿sabes? La historia de una sola persona y que es una rareza, sino que es un sistema que construye y sostiene y por último derrumba a ciertas personas, ¿no? Y cómo pues la ambición y el poder en los seres humanos está muy mezclado, como en Latinoamérica los bordes entre lo legal y lo ilegal muchas veces son muy grises. Entonces queríamos simplemente contar una visión un poco más macro del asunto y no tan una historia pequeña. Entonces ese fue nuestro objetivo y trabajamos de la mano desde el día uno con periodistas muy valiosos, con el equipo de investigación de, perdón, el equipo de la unidad investigativa de Univisión, a cargo está Gerardo Reyes, que llevaban pues años de años empapadísimos de este tema, y también con Alejandro Almazán, un periodista mexicano que trabajaba con nosotros también muy de cerca, porque nosotros la serie la basamos en sus investigaciones, digamos, y en todas como las noticias publicadas que existían del Chapo Guzmán y de la historia de México y de los gobiernos y de todo esto, porque la serie pues abarca 30 años, ¿no? Entonces es un material grande. Entonces lo que yo siempre con Carlos hacemos mucho hincapié es que no es un documental, no es una biografía, es una interpretación y ficcionalización de hechos a los que nosotros accedimos a través de esas investigaciones. Pero bueno, luego tuvimos la gran fortuna de que le fue muy bien, tuvimos audiencias en países que no se nos habían, pero ni cruzado por la cabeza que pudiéramos tener, eso es muy lindo, a veces los actores todavía me escriben diciéndome que les escriben de los rincones más insospechados del mundo, y eso es súper bonito de saber, y luego pues más fortuna todavía poder llegar después de varios años de haber hecho este proyecto ya a través de A&E ahora, y saber que la gente sigue resonando con la historia. Esto es un regalo. Como showrunner, que ahora sí ya eres considerada la primera mujer, lo cual me da mucho orgullo, ¿qué fue lo que más te llamaba la atención hacer? Es que es desde la investigación, el guión, el dirigir, el producir, ¿qué fue lo que más disfrutaste? Mira, creo que como showrunner lo que descubrí que me encantaba era la coordinación de todas esas áreas, o sea, como, bueno, yo soy primero que nada de corazón escritora, ¿no? También dirijo, y una de mis fascinaciones máximas es el trabajo con actores, pero creo que para mí, donde yo centro muchísimo mi atención y el rigor es en la historia, es qué se está contando, por qué se está contando, y tenerlo muy claro para que luego esos que son como los ladrillos fundacionales del edificio no sean tan sólidos que luego todos podamos venir a contribuir y a crear, ¿no?, sobre esos ladrillos. Entonces, lo que me pareció fascinante del trabajo de ser showrunner es que estás en todas las áreas, y esa coordinación, si tienes claro cuál es el objetivo de la historia, cuál es la historia y cuál es el objetivo de contar esa historia, es un placer, porque entonces empiezas a colaborar con un montón de gente que trae su propio talento, su propia mirada, ¿no?, y que te regala, pues, un nivel de profesionalismo y de mirada que a ti ni siquiera se te hubiera de repente ocurrido, ¿no? Entonces, eso es agotador, porque estás respondiendo preguntas desde que te levantas hasta que te acuestas, y todo el día en 80 cosas la cabeza te da, da, da. Un respostraumático, claro. Exactamente, pero es fascinante, o sea, a mí me gusta, a mí me gusta la adrenalina, me gusta lo intenso, entonces, esta coordinación general me pareció maravillosa. A mí me gustaría conocer cómo fue el proceso del CAS, porque es que son perfectamente bien escogidos, o sea, a pesar de que se les cambiaron los nombres porque, bueno, por cualquier cosa, pues tú sabes perfectamente quién era el presidente pelón o quién era el presidente muy, muy guapo, o en fin, ¿no? Pero, ¿cómo fue el proceso para elegir a cada uno de los personajes? ¿Y cuál fue el más difícil de encontrar? Bueno, pues, fue un proceso maravilloso, porque es una delicia, ¿no?, estar buscando quién le puede dar vida a estos personajes con los que has vivido ya tú unos meses antes de empezar a castear. El primer crédito va a los casteadores, ¿no?, a Reza en el caso de México y en el caso de Colombia tuvimos otras personas que son, pues, los primeros filtros que te traen las posibilidades. Entonces, primero que nada, pues, a ellos, el crédito, a nuestros directores, también porque ellos son los que comunican, ¿no?, exactamente lo que se quiere. Y de ahí, pues, a los actores que participaron, porque a veces era curioso que teníamos el casting de un actor para un papel y no daba para ese papel, pero decíamos, oye, pero este mismo actor o esta misma actriz sería perfecta para este otro papel. Entonces, es como una cadena, ¿sabes?, que no sabes dónde, de dónde van a aparecer. Yo diría que uno de los más difíciles de encontrar fue Don Sol, porque era una combinación tan particular y un personaje con tantas aristas que se nos hacía difícil darle al clavo ahí. Y cuando vimos a Humberto, ¿cómo está? Es que no hubo duda, fue como, este es Don Sol. Por ejemplo, Marco, Marco de la O, ok, son 30 años interpretando a este personaje. ¿Qué tuvo que pasar el pobrecito de este hombre? Porque sí, lo ves pasar de flaco, gordo, y luego realmente no era botarga, o sea, realmente le engordó. Dime qué fue lo que tuvo que pasar el pobrecito para poder interpretar a su chapo. Marco, Marco fue maravilloso. O sea, su nivel de entrega, pues, para todo, para pasar todo lo que ves que pasa. O sea, aparte porque está en el 98% de las escenas, ¿no? Entonces, no, el hombre, bueno, fuera de no haber dormido, tenido rodajes, pues, en el frío, en el calor, en la lluvia, lo hemos arrastrado, se metía a los desagües. Bueno, el hombre entregadísimo. Bueno, literalmente de la temporada, o sea, necesitábamos que entre una temporada y otra, donde tuvo, me parece que no fueron más que 15 días, tuvo que someterse a una dieta con una nutricionista, porque necesitábamos que él ensanchara, necesitábamos que su cuello ensanchara, que su rostro ensanchara, ¿sabes? Cosas que no puedes hacer, pues, obviamente ayudas. Adela Cortázar fue nuestra vestuarista y es, pero, una maravilla, y ella ayuda, ¿no?, con todas las cosas debajo, pero la cosa de acá no la podíamos hacer. Entonces, le dieron una dieta de proteínas, comía, creo que 5 o 7 veces al día el pobre hombre. O sea, yo me acuerdo cuando venía a ensayos y eran como papas fritas y cosas y todos nos queríamos comer su comida y el pobre ya no podía más, no podía más de la comida, pero resultó, resultó, ayudó mucho y a él lo ayudó también porque al cambiar su fisicalidad lo hacía también, su centro de gravedad lo cambiaba para ese momento cuando el personaje ya tenía más edad, más pasito y no sé qué. Entonces, no, pero Marco fue como una bendición totalmente entregado al papel. Creo que él también se fascinó con el papel y con la oportunidad y debe todavía estar con este respostraumático. Se le dio cachetoncito en la última entrevista que hizo, por cierto. Igual ya se quedó con la tendencia. Le rompimos el metabolismo, ay no, por Dios, no. No, no, creo que no. Está chavito, está joven y es deportista, va a estar bien. ¿Quién es para ti o cómo definirías quién es para ti el Chapo ahorita? ¿El personaje? Sí, porque yo siempre hago la división, ¿no? Que yo no... El personaje de la persona real. Exacto, el personaje de la persona real. Yo la persona real no la conozco, no tengo opinión. El personaje... Nosotros... Bonita tu pregunta, porque esto es algo que probablemente solo lo hayamos conversado Carlos y yo en su momento. Bueno, y el equipo de guionistas, ¿no? Luego. Y algunos... Algunas personas de la audiencia que sí me han escrito en este tipo de cosas que me llamó la atención que lo captaran, ¿no? Que era para nosotros, para nuestro personaje de ficción, centrábamos mucho como su motor de... El no querer vivir una vida donde pasara totalmente desapercibido. O sea, como nuestro personaje creció en un pueblo, ¿sabes? Donde pudo haber nacido, crecido, muerto, no haber esperado de nada de su vida, ¿sabes? Un invisible, por llamarlo de alguna manera. Para nosotros ese personaje tenía una motivación profunda de prefería lo que sea a ser invisible. Y ese era el motor de nuestro personaje. En ese sentido, para el personaje de ficción, es un motor que puede llegar a ser humano y universal y que nos ayudaba a nosotros a entender y poder entrar de alguna manera a algunos eventos y algunas cosas que a veces te preguntas si es una vida tan difícil, si hay tanto riesgo, si tu alma muchas veces está en juego y muere por esta vida que estás eligiendo, ¿qué cosa motivaba a este personaje, no? Y en nuestra ficción, esa fue nuestra respuesta. Muy bien. Esta pregunta se la hice a Marco y me gustó mucho su respuesta y te la quiero hacer a ti. Si tuvieras la posibilidad de estar frente al Chapo, al Real, y le pudieras hacer tres preguntas, ¿cuáles le harías? ¡Guau! ¡Qué pregunta! Es que nunca se me ha ocurrido ni la posibilidad de estar frente. Ni a mí, pero es interesante saber qué le preguntarías tú. Creo que él le preguntaría por qué eligió esa vida. Creo que le preguntaría si se arrepiente o lo volvería a hacer. Es una vida que él volvería a elegir para sí mismo. Creo que le preguntaría cómo se ve él a sí mismo. Interesante. Silvana, te agradezco muchísimo esta plática. Y que siga los éxitos, que vengan más películas, animación, de todo. Que sigas siendo esta showrunner también y que seas muy conocida por todos lados. Y felicidades nuevamente porque tengo que confesar que yo no quería ver series de Narcos. Pero después de platicar con Humberto y con Marco y ver lo lindo que hablaban de ti, ese mismo día empecé a ver la serie. ¡Ay, qué bonito! Pues espero que hayamos logrado que cuando se vea toda la serie completa, no sea una apología al narcotráfico, sino que se vea esta misión que teníamos de mostrar un poco más la complejidad de las relaciones que hay detrás de este poder en México. Y pues esperar la cuarta temporada por aquello de que se escape. Puede ser, ¿por qué no? Muchas gracias, Isis. Muchas gracias por tu tiempo y por tus preguntas. Al contrario, Isis. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias, chao.